El look del vestuario de Juego de Tronos nos transporta a la Edad Media. Pero en realidad es una suma de épocas, estilos y culturas. Creada por la exitosa diseñadora de vestuario Michelle Clapton. Estos increíbles trajes son una arriesgada mezcla de materiales, técnicas de confección y lo mejor de la pasarela actual. ¿Nuestro consejo? Pero atrévete a jugar con varias tendencias estéticas y a combinar diferentes estilos. ¿Probarías el estilo de Juego de Tronos?